Y bueno, nos vamos a enlazar con mi querido Atalo Mata, hasta del planetario Luis Enrique Herro, del Politécnico Nacional, ya reabrió, pues bueno, muy buena noticia para los niños y para los que les gusta, por supuesto, la astronomía. Querido Atalo, buenos días. Así es, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. No sólo para los niños, fíjate, sí, toda la familia completa y ahora que hay vacaciones de verano, lo pueden aprovechar aún más los mexicanos, quienes vienen de otros estados de la República o aquí mismo en la Ciudad de México, en el planetario Luis Enrique Herro, del Instituto Politécnico Nacional. Aquí atrás de mí, pues estoy aquí con, además de que Gerardo Juárez me acompaña con mi amigo Galileo Galilei, el astrónomo italiano, que finalmente aquí podemos encontrar muchísimas cosas respecto a lo que es el espacio y lo que no conocemos, cosa que en algún momento se puede volver todavía un misterio. Estoy aquí con la maestra Hortensia Gómez, nombre y cargo completos, por favor, maestra. Sí, Hortensia Gómez Víquez y soy directora de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Oiga, ¿qué nos puede decir? Aquí encontramos prácticamente de todo, estamos, ya dimos ahorita, Paco, un recorrido y quedamos maravillados. ¿Qué podemos ofrecerle a las familias que vengan aquí al planetario? Bueno, en este momento pues tenemos toda nuestra cartelera ya publicada, nos pueden encontrar como planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional. Ustedes podrán ver nuestros horarios, pero específicamente tenemos una forma muy amigable de ver la misión, la visión, la misión de cómo se percibían los astros para nuestros ancestros, para la cultura maya, para la cultura mexica y bueno, pues también tenemos una serie de talleres, actividades interactivas, concursos. Vengan aquí con nosotros, se van a divertir muchísimo. El planetario, el planetario, ¿en qué consiste? Porque entramos ahorita un momento, obviamente, pues por la cámara y por la falta de luz no podemos entrar, pero es una pantalla en el domo. Sí, bueno, esta es una pantalla gigante, es de media circunferencia, ustedes en este espacio pues podrán tener esta apreciación inmersiva, en realidad se van a divertir muchísimo, además de que son pues una forma muy amigable de hacer llegar el conocimiento a toda nuestra sociedad y sobre todo de una manera muy entretenida de pasar un buen rato por todos nuestros pobladores de aquí de la Ciudad de México. Y hay otra sala, una sala de exhibición que está contigua aquí al planetario y que pues nos muestra la cosmovisión de los mexicas, de los mayas, qué interesante, ¿no? Y eso es nuevo además, maestra. Sí, tenemos nuestra sala de constelaciones, ustedes en esta sala pues van a conocer todo el desarrollo tecnológico que se ha dado a lo largo del tiempo para poder llegar a la luna, además de que todas nuestras exhibiciones son interactivas y son atractivas tanto para los niños, para los jóvenes, para los adultos, de verdad se van a divertir mucho. Ya casi para despedirnos, pero es importante comentarle al público, Paco, y mostrarle, estuvimos desde hace rato observando este telescopio, a través de este telescopio Júpiter y ahorita está enfocado a la luna, ¿verdad? ¿Qué características tiene un telescopio de este tamaño? Qué interesante porque pues ver desde aquí el cielo y más allá, la verdad es que no es común, maestra. En realidad estos telescopios pues son de gran capacidad, nos permiten ver los objetos celestes. En este momento, por ejemplo, pues ya no se ve Júpiter a simple vista, sin embargo, pues a través del telescopio le podemos ver incluso sus líneas a Júpiter y sus lunas, ¿no? Bueno, podemos seguir viendo la luna con un detalle increíble, siempre que el cielo lo permite, pues hacemos la exhibición con telescopios y también organizamos algunos eventos por tarde o noche que pronto les haremos llegar y pues toda la sociedad está invitada, por supuesto. Bueno, pues ahí está la invitación aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero, en el Instituto Politécnico Nacional. Los horarios y el costo de entrada lo tienen ya fijo, ¿verdad? Sí, nuestros horarios son de martes a domingo, la entrada para primera proyección es a las 10 de la mañana, la última proyección se hace a las 4 de la tarde, los martes y jueves tenemos acceso libre y los miércoles, viernes, sábado y domingo el costo de acceso es de 40 pesos por persona. Perfecto. Muchas gracias, gracias por la invitación y por todo lo que nos ha mostrado hasta el momento. Gracias, maestra. A ustedes, un gusto. Muy amable y un agradecimiento también al Instituto Politécnico Nacional por el acceso. Ya está abierto el planetario después de la pandemia, mucha gente le sufrió y pues ahora ya afortunadamente el planetario Luis Enrique Herro ya abrió de nueva cuenta sus puertas para todas las familias. Paco. Merece mucho la pena darse una vuelta, Miquel Atalo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenos días a todos. Buenos días.